Ahí está una declaración que también dijo, me mandó un mensaje Davino y me lo dijo, yo también quise. Por eso accedí a querer naturalizarme, pero bueno, obviamente las citaciones que hacen creo que corre también por cuenta del cuerpo técnico. A falta de talento mexicano, Beto García Aspa, a falta de talento nacido en este país, ¿se debe recurrir a los naturalizados? Es solamente, yo lo digo y lo he dicho, para mí es ponerle una aspirina a una migraña. Intentar tapar el suelo con un dedo, a ver, que se pongan a trabajar, esto es lo que yo no soporto, que le hablen al jugador para que se naturalice, para que lo puedan llamar a ser. Cuando alguien se quiere naturalizar porque ama al país y porque de veras se quiere quedar a vivir en México, está bien, pero nada más por jugar un mundial, yo esto no lo soporto. O sea, la verdad, que se pongan a trabajar, que saquemos talento, o sea, estamos yéndonos hacia otro lado totalmente. ¿Por qué no se trabaja como se trabajaba antes para tratar de sacar muchos jugadores en diferentes posiciones? O sea, hoy no tienes talento porque no hay trabajo tampoco, naturaliza todo. Yo lo que detecto es que también traen este discurso de, es que si selecciones, top mundial, con naturalizados fueron campeones del mundo, dos selecciones top mundial, con naturalizados han perdido trascender, ¿por qué la selección mexicana? Y ahí les va la otra, ¿eh? Y esta información del chato ya corroborada, corroborada también. Corroborada, pero tiene que ser corroborada porque al chato no le confió. No oficial, muy bien, no oficial. A Fidalgo le han hecho saber que si se queda en el América, renovándolo hasta el 2027, podría ser elegible para la selección. Ojo, ¿eh? Aquí voy a poner un asterisco. Otro más, ¿eh? Voy a poner un asterisco que es muy importante. En 2023, es decir... Tú empezaste a promover algo. El año pasado... Sí, pero yo no pensé que fuera, o sea, que mis palabras, mis palabras van a repercutir. En 2023, ya se le había pedido o ya se le había brindado la opción a Álvaro Fidalgo de, en caso de no querer o no poder jugar con España, hacerlo con México, naturalizarse. El año pasado Álvaro Fidalgo dijo, gracias, no estoy interesado, mi sueño es jugar con España. Que ahora, por jugar una Copa del Mundo, o porque ya ve demasiado lejos, que no pueda tener futuro con las elecciones de España. El técnico de España... ¿Tú crees que Fidalgo tiene chance de jugar en España? No, nunca. Bueno. ¿De dónde viene Fidalgo? Por eso lo quiero hacer con México. Fidalgo venía de la segunda. Sí, se formó en el Real Madrid, según él. B. No, no, lo que tú quieras, pero venía de la B. Estoy de acuerdo. Fidalgo no ha jugado en la primera división de España. Yo por eso no estoy de acuerdo con la naturaleza de Fidalgo. ¿Tú crees que va a ser la diferencia en un Mundial Fidalgo? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, porque si ya te rechazó una vez, y si no lo hace por el amor... Pues entonces ya que naturalicen a todos. Yo lo que sí creo, Beto, es que Basurto, este discurso va muy pegado a la materia prima que hoy tiene la selección, porque no va a cambiar, más allá de que se pide un cambio generacional, vamos a suponer que a Malagón lo ponen en la Copa América y le va bien a Malagón y eso le siguen perfecto, pero a César Montes y a Johan Vásquez no los va a cambiar, a Gallardo no lo va a cambiar, a lateral derecho lo están buscando hasta por abajo de las piedras para ver quién es. ¿A Edson Álvarez lo va a mover? No lo va a mover. A Chávez, al Chiquito Sánchez tampoco, a Lozano, a Santiago o a Henry. El Chiquito Sánchez hizo un partido terrible. Terrible, pero es un chico de menos de 25 años. Puede ser un mal partido. En términos generales sí ha habido un recambio de la selección. Yo no sé qué recambio quieran más algunos colegas o la propia gente. La realidad es que hoy, a tus ojos, Beto, tú habías visto en tu etapa ahora como analista una selección tan carente de talento. Esta es una selección carente de talento. Individualmente a lo mejor algunos pueden sobresalir y juegan bien en la Premier y juegan bien en la Heredivice o juegan bien en la Liga MX. Colectivamente, esta selección es carente de un talento. Es que cuando no tienes, o sea, nosotros no vamos a depender de una figura, que alguien haga diferencia como otras selecciones. Si no tenemos un Mbappé, no tenemos un Messi. No tenemos un Zidane, un Maradona, un Messi, un Cristiano. O sea, no lo tenemos. Entonces, México siempre se ha caracterizado por tener un muy buen trabajo en conjunto. Y donde dependes de los once y donde sabes perfectamente a qué juegas, cómo juegas, cómo tratas de reducir el riesgo cuando juegas contra una potencia. Porque hoy hablamos de Estados Unidos, por el amor de Dios. O sea, te tienes que preocupar de Brasil, de Argentina, de Uruguay. En un mundial no te tienes que preocupar para nada de Estados Unidos. Y de Estados Unidos tampoco... Y no tienes que estar volteando qué está haciendo Estados Unidos, sino qué estás haciendo tú. Si no, tú no te das y te das cuenta de todo lo mal que se ha hecho en los últimos años y muchos años ya y que terminamos con el no descenso y no ascenso. Y con todo lo que vamos a regresar a hablar y si no se trabaja como debe ser y no obligas a que todos los equipos trabajen sus fuerzas básicas y traten de sacar cada vez... Si no tenemos un buen torneo de Sub-20, hoy quieren hacerlo de la Sub-23, ¿no? O sea, Sub-23. A ver, Sub-23, ¿para qué quiero hacer una...? O sea, ¿por qué no debutan los jugadores en México a los 17, 18 años como debe de ser? Como se hace en Sudamérica y... Y abonándole a eso, tengo una noticia. Ha entrado ya en un análisis muy serio y en una probabilidad muy alta de que la regla 20-11 o 18-11 que están analizando regrese a partir del próximo torneo en México. ¿Te gusta? Sí, a ver... Pero no es debutante. Yo entiendo que no le gusta a los técnicos. Porque es debutar a fuerza. Esa fuerza, exactamente. Y entiendo su punto. Pero obligas a mover las pinchas. Lo único que te puedo decir es que cuando sucedió y cuando estuvo esa regla que era obligada, salieron algunos jugadores. Sí hubo, porque tenías que... Entonces sí tenías que voltear a ver a quién va a ser el que tengo que meter y tengo que cumplir los minutos. No había. Entonces, y de ahí, a lo mejor no todos. Al técnico hubo muchos... A ver, y te puedo nombrar Tuca Ferretti. Bueno, ahora que estamos Romano, que también dijo... O sea, no les gusta. No les gusta que sea obligatorio. Y no debería ser obligatorio. Porque se siente presionado el técnico. Si no le debutas, te quito puntos. Es que el problema también es los torneos cortos. O sea, los torneos cortos obligan a que sean resultados inmediatos. Entonces, el técnico no se atreve. Porque no es solo debutar al jugador. Sí, porque tres puntos son muy... Es darle una continuidad al jugador. Porque un chavo, en un partido sí ya debuté y a lo mejor le fue mal. Pues ni modo, vas otra vez un rato al siguiente. A lo mejor no vas a ser titular, pero vas a la banca y entras 20 minutos. Y lo vas llevando y poco... Un jugador no se forma en un partido, por el amor de Dios. Entonces, si tú regresaras a los torneos largos, que sé que tampoco va a pasar... O sea, hoy, ¿cuántos torneos tenemos? O sea, si regresas a la Libertadores, por decirte, y tuvieras la CONCACAF y tuvieras los torneos que tengas, entonces puedes hacer un torneo largo con una sola liguilla... Después de rotaciones. Y que eso que dice... Y que ganan... A ver, los cuatro primeros van a la Libertadores y a la Sudamericana. Los otros cuatro van a la CONCACAF. Los de abajo haces... Si tuvieras una liga de ascenso, como debe de ser y como se tenía antes, entonces haces una liguilla entre ascenso y descenso y a lo mejor juegan los tres últimos contra los tres que quieren ascender y juegan esa promoción. Entonces, hay mil cosas que se pueden hacer y regresar. Que yo no entiendo por qué no lo hacen. Pero sí da la impresión de que hasta la federación o la Liga... El tema aquí es que a lo mejor no les importa. No, a mí me parece que... No quiere escuchar la Liga. A ver, la federación necesita, señor comisionado, señor presidente de la Liga MX, necesitan una reunión en donde un Alberto García Aspe, un Peláez, un Hugo Sánchez, no sé si un Cuauhtémoc Blanco, un Luis Hernández, un Luis García, un Zague, estén sentados en una mesa de trabajo. ¿Pero para qué? ¿Y qué? Para que empiecen a dar ideas, para que hagan una mesa de trabajo invitados por la federación. Pero es que las ideas pueden llegar, Zúñiga. No, 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 no. Las ideas pueden estar. Pero una cosa... No quiere hacer el cambio, no se va a hacer. Pero ellos con los argumentos y la experiencia que tienen, tendrían que estar sentados y sentidos en una mesa de trabajo para empezar a expresar este tipo de situaciones... ¿Y quién toma las decisiones? Que a lo mejor ellos no ven porque no es gente de fútbol. ¿Pero quién toma las decisiones? Porque no es lo mismo estar sentado en una mesa organizando una Copa del Mundo o siendo el presidente de la América o siendo el director de acá que haber jugado, entender qué es lo que le hace falta al fútbol mexicano. Entiendo. Ese es el gran tema. ¿Sabes por qué no va a haber cambios? Porque a los dueños de los equipos no les interesa que haya cambios. Esa es la realidad. Puede estar Beto García Aspe, puede estar Hugo Sánchez, puede estar el que me digas. Si al dueño no lo convences porque no le importa, porque no le resulta, porque el negocio no sale, no va a haber cambios. Yo sí creo que... No va a haber cambios. Yo creo que esta administración que encabeza Juan Carlos... Bueno, a ver, mil ideas. ...sí está abierta a escuchar más situaciones. No, yo también. Y son gente capaz. Porque ellos tienen la bandera, o por lo menos así se presentó Juan Carlos, la bandera del cambio, ¿no? No es que no gusta la palabra, pero la bandera de transformar al fútbol mexicano. O sea, de realmente hacer un cambio que sí sea benéfico para el fútbol. Yo sí creo que Juan Carlos sí es capaz de escuchar a más gente. Entiendo la presión que hay. Y lo decía al inicio del programa, Beto, ya empezó la guerra por la selección mexicana, la batalla. Ya quieren meter a Fidalgo, Davino quiere meter a Berterame, empieza a sonar Javier Aguirre y Nacho Ambriz por parte de un cierto grupo. Empiezan a decir, oye... A ver, ¿qué grupo quiere meter a Nacho Ambriz? A ver, es que el tema es que lo que han dicho... No, no, no. Lo que se ha dicho es que Javier Aguirre es muy amigo de Juan Carlos Rodríguez. Una especie hasta de consejero. Y que eso podría ayudar a que él pudiera venir a dirigir deportivamente a las selecciones nacionales y que Nacho Ambriz sería una de las grandes opciones. O sea, ¿tú crees que ahorita dejaría el Mallorca? No, no. ¿Se dejaría de vivir en España, el Vasco? Yo lo que creo, Beto, es que a partir de también colegas, información que va surgiendo, se empieza a desatar esta batalla por la selección. Ayer sale Fabricio Romano a decir, Mourinho aceptaría. Entonces empiezan ya, oye, pues traigan a Mourinho. Si Mourinho quiere, ¿por qué no le marcan a José Mourinho? Son rumores. Fue lo mismo que pasó con el Tata. Tenía buen cartel y ve lo que pasó. Porque claramente estaban esperando un descalabro de esta administración. Ahora... Es una cuestión lógica. Si esta administración corrió a Diego Coca por haber fracasado contra Estados Unidos, los dueños que sabemos que están seccionados, o sea, lo que menos hay es unidad en el fútbol mexicano, los dueños que están seccionados, a un cierto sector a decir, ah, caray, Jimmy, ¿por qué sí se queda? O sea, ¿por qué Ibar Cisniega lo reafirma como seleccionador nacional si fracasó con Estados Unidos? Viste en el clavo. Ahí está el problema. Los dueños están seccionados. Cada quien va a la suya. Entonces, mientras no haya esa comunión, y se supone, o por lo menos lo que yo entendí, es que la bomba es el que iba como comisionado a empezar a hacer ahora sí que las pláticas con todos los dueños, el lobby, o sea, todo esto para que todos vayan en la misma línea. Ahora, Juan Carlos Rodríguez... Eso es muy complicado, ¿eh? Juan Carlos Rodríguez, ¿le reportará alguien de los dueños? Sí, estaba en una oficina en Chapultepec. Ahí está. Entonces, si le reporta a Emilio Azcárraga con nombre y apellido, pues ya, ¿quién toma las decisiones en la selección? ¿O quién tiene más peso en las tomas de decisiones? Pues Emilio Azcárraga. ¿Y si no está de acuerdo Emilio Azcárraga con nosotros? Hoy recuperó, sí, hoy recuperó Televisa el mando de la selección y de la federación. Eso está clarísimo. Y ahí se parte automáticamente. En su momento estaba este... Irara Gorri, ¿no? Claro. Seguro por ley. Irara Gorri y con Salinas, ¿no? Hace algunos años, y ustedes lo recordarán, en una junta de dueños, Jorge Vergara dijo, yo pongo al entrenador nacional y fue por Sven Goran Eriksson. Y fue terrible. Fue terrible. Y lo dejaron. Y los han dejado actuar. Ese es el... Yo veo que es uno de los grandes problemas que sí, y como dice Beto, el propio Don Bomba en sus discursos lo ha dicho. Yo vengo a unir al fútbol, a que vayamos juntos. Sí, pero a lo mejor los invitas a Dallas y todos te dicen, no, sí, claro, es que vamos a ir. Cada quien ve su business y como le salga mejor es como actúan. Esa es la realidad. Ahora... Esa es la realidad. Todos están hablando de la selección, ¿eh? Nada más quiero... A ver si nos ayudas, señor productor, a poner el proyecto Coca. El proyecto Coca incluía cinco jugadores naturalizados para el proceso 2026. Nicolás Ibáñez de Tigres, Julio Furch, Mateus Doria, Julián Quiñones, Álvaro lo quitaría y pondría a verterame, que eran los que había visualizado ese cuerpo técnico. Uno ya está, ¿eh? Quiñones. Acá a mí me lo que me llama la atención, Beto, es que van por un nueve. Van por un nueve. Tres centros delanteros. O sea, hoy lo que menos necesita la selección es un centro delantero. O sea, para mí esto ya es... A mí sí, a mí sí. Yo estoy de acuerdo. A mí... Es increíble que le hayan aceptado eso. A mí, por más... Con todo respeto... A mí... Y cambió con Atlas, y sí, pero qué... A ver, pero insisto, el proyecto Coca fue la gente que el tuvo. Claro, es de los que él conocía más. Por eso fracasó. Quiñones, Quiñones, Chueco, Derecha, si hubiera seguido Coca, puesto que llega a la selección mexicana. Por eso fracasó, pero eso duró cuatro meses. A mí, insisto, este discursito de son mexicanos porque ya cantan el himno nacional y tienen su pasaporte y tienen los mismos derechos según la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, perfecto. Qué bueno que los tengan. No estoy en contra de eso. Ya de ahí a llenar una selección nacional de naturalizados es la solución más efímera, Beto, que hay.